Buenas, somos Paula y Javi. Hemos hecho el bootcamp de Big Data Machine Learning e Inteligencia Artificial en Kipkodi. Pues mi experiencia ha sido retadora, pero también maravillosa. Ha sido retador y también esclarecedor. Han sido muchas cosas que escuchas muy bonitas, toda la gente pone en Linkedin, Big Data, Machine Learning, etc, etc, etc. Pero luego, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? En un puesto de trabajo, nadie lo sabe. Solo que piensan, esto lo quiere utilizar. Y por lo menos esa parte ya la tenemos un poco más masticada, aunque queda muchísimo por aprender y por seguir avanzando. Yo llevaba un año ya estudiando de manera autodidacta el tema del People Analytics, que está relacionado, sería la parte de Recursos Humanos, que es mi área, relacionada con el Big Data, el Machine Learning, Inteligencia Artificial. Y de hacer tantos cursos, pues me llevó un evento de Kipkodi, participé en él y el premio era para el primero el 100% de la beca de uno de sus buscan y el otro el 50%, y en ese momento me tocó el segundo premio. Y en ese momento tuve que tomar la decisión, si quiero aprender de verdad y meterme en este mundo, me toca hacerme un buscan, o si no, me dedico a lo mío y tengo que seguir por esa vía. Tomé la decisión de dónde estaba trabajando, por meterme muchas más horas lectivas y de trabajo en mi día a día, que esa es la parte retadora que he tenido que vivir. Y en mi caso fue por mi padre. Mi padre fue alumno vuestro de Kipkodi y básicamente porque no me quiero quedar atrás en desconocimiento de cosas. Entonces cumplo años y quiero saber qué es lo que hay en mi entorno y en el mercado. Bueno, pues tener un ángulo de visión mucho más amplio para saber para dónde ir en búsqueda de trabajo y tener una mochila con mucho más conocimiento. En mi caso, ahora mismo cambié de puesto de trabajo. Antes era consultor de recursos humanos dedicado a la formación, al digital learning. Y ahora estoy como PHP developer dentro de plataforma Moodle para la formación. Y por ahora estoy viendo esa parte más de desarrollo de plataformas y a futuro más puntero en la parte analítica de ese tipo de proyectos. Pero bueno, el buscan es el aperitivo. Pues ahora mismo estoy empezando a comerme el primer plato que me queda mucho tiempo y espero desarrollarlo más en ese sentido.